Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre minoxidil oral, su eficacia contra la alopecia androgénica y sus posibles efectos secundarios. Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. El minoxidil tópico es un medicamento aprobado por la FDA para luchar contra la alopecia androgenética. También se ha demostrado que este medicamento es efectivo para la alopecia de tracción. No obstante, algunos pacientes pueden encontrar este medicamento un tanto inconveniente y costoso. Por vía oral, el minoxidil se prescribe como un antihipertensivo con posibles efectos secundarios cardíacos como edema, pericarditis o derrame pericárdico. Aproximadamente el 80% de sus usuarios desarrollan hipertricosis con alargamiento y engrosamiento del cabello en varios sitios, incluido el cuero cabelludo. No obstante, los posibles efectos cardiovasculares pueden desalentar la prescripción de este medicamento contra la alopecia androgenética y la alopecia de tracción. El minoxidil oral es un medicamento que se encuentra en fase de pruebas y tenemos pocos estudios a mano que analicen tanto la eficacia como los efectos secundarios de este medicamento. La mayor parte de los estudios se han testado en mujeres y utilizan entre 0,25 miligramos y 1,25 miligramos al día. La dosis de 1,25 miligramos ha probado ser más efectiva en mujeres sin tener efectos secundarios significativos. El minoxidil oral puede tener ciertas ventajas con respecto al minoxidil tópico y estas serían principalmente primero que sería más sencillo de utilizar que el minoxidil tópico. Para aquellas personas que el minoxidil tópico les deje residuos en el pelo y les resulte bastante engorroso utilizarlo, el minoxidil oral puede ser una buena alternativa. Por otro lado, teníamos el tema del coste. El coste del minoxidil oral podría resultar más barato que el coste del minoxidil tópico. Por otro lado, el minoxidil oral no va a alterar el color de pelo de los pacientes. Y por último, el consumo del minoxidil oral va a permitir a los pacientes utilizar productos como fibras capilares sin que estos productos interfieran en la acción del minoxidil. A pesar de que, como dije anteriormente, la mayor parte de los estudios que analizan minoxidil oral se han testado en mujeres, tenemos un estudio de cohorte de 2019 que analizó los efectos del consumo de minoxidil oral en hombres con alopecia endogenética. Este estudio analizó el consumo de 2,5 miligramos y 5 miligramos al día en hombres con alopecia endogénica. Pues bien, este estudio determinó que el consumo de 5 miligramos al día es más eficaz que el consumo de 2,5 miligramos al día en hombres que sufren alopecia endogénica sin tener efectos secundarios significativos. Como digo, existen pocos estudios que analizan la eficacia y los efectos secundarios del consumo de minoxidil oral en pacientes con alopecia endogenética. No obstante, en un estudio de 2018, el 93% de los pacientes tenía hipertricosis o también conocida como la enfermedad del hombre lobo. El 10% de los pacientes tenía edema y otro 10% de los pacientes tenía alteración del electrocardiograma. No obstante, en este estudio de cohorte, la dosis de 5 miligramos al día de minoxidil oral fue bien aceptada por la mayoría de los pacientes y fue más efectiva que la dosis de 2,5 miligramos al día sin tener efectos secundarios significativos. Por tanto, siguiendo las últimas evidencias científicas al respecto, las dosis recomendadas serían para mujeres 1,25 miligramos al día y para hombres entre 2,5 miligramos y 5 miligramos al día, siendo 5 miligramos al día la dosis más efectiva sin tener efectos secundarios significativos. A pesar de todo lo que hemos comentado hasta ahora, necesitamos más estudios que analicen tanto la eficacia como los efectos secundarios del consumo de minoxidil oral en pacientes con alopecia endogenética. ¿Y tú? ¿Has cambiado minoxidil tópico por minoxidil oral? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Dale a like si te gusta este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.